¡Suscríbete! La mano arriba, sin una sola, a media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tu solo empieza, tuve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nina. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra. La mano arriba, sin una sola, a media vuelta, danza Kuduro. Kuduro, no te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y saca Kuduro. Kuduro, no te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y saca Kuduro. Kuduro, no te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y saca Kuduro. Kuduro, no te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y saca Kuduro. Kuduro, no te quite ahora, mueve la cabeza y saca Kuduro. Kuduro, no te quite ahora, mueve la cabeza y saca Kuduro. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro.